Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por venir, los saludo con cariño desde la ciudad de Nueva York. Hoy quiero hablar un tópico que está caliente en la República Dominicana, es la Operación Falcón, proceso jurídico que se lleva en la República Dominicana con el objetivo de detener lo masivo del trasiego de droga en la República Dominicana. En ese tenor vamos a trabajar este día para compartir con ustedes los últimos acontecimientos. La Operación Falcón, que incluyó más de 80 allanamientos y detenciones de varias personas, resultó un duro golpe al narcotráfico y al lavado de activos en la República Dominicana. A pesar de que el flagelo del tráfico no le es ajeno a la República Dominicana, ya sea en menor o mayor escala del contrabando, lo ocurrido no dejó de sorprender a la población dominicana, pues sus tentáculos llegaron a varias provincias, aunque el epicentro de la batalla en esta refriega que lleva el gobierno con las autoridades norteamericanas se ha centrado en la ciudad corazón, en la ciudad de Santiago. Con el Operativo Falcón, las autoridades del Ministerio Público Dominicano continuaron una serie de acciones encaminadas a luchar contra la corrupción y la impunidad. Pero en este caso, todo apunta a un problema gestado desde hace tiempo, ya que la vinculación de los implicados en los hechos data de mil del 2016. Y como va siendo rutina, el operativo salpicó a figuras políticas y funcionarios del actual gobierno. Posible que este lío también salpique a otras figuras públicas políticas de gobiernos pasados. Basta decir que en esta ocasión fueron arrestados el actual titular de la Dirección General de Comunidad Dignidad, Juan Maldonado, un exdiputado, todo parece indicar, un extraditable y, de acuerdo a la Directora General de Persecución, la Procuradora de Junta Jenny Bernice se investiga al diputado Héctor Félix, quien trató presuntamente de transportarlo. Al referirse a la operación, Jenny Bernice alertó que continúa y dejó entrever serán vistos en los próximos días nuevos allanamientos y arrestos, pues algunas fuentes señalan que existen unas 25 órdenes de extradición por ejecutarse aún. ¿Entendió bien? Extradición, lo que indica claramente que el gobierno de los Estados Unidos está inmerso en este operativo que se está llevando en la República Dominicana. En el operativo calificado por la Fiscalía de uno de los más importantes efectuados en República Dominicana, fueron ocupados decenas de bienes, muebles e inmuebles, incluidas estaciones de combustibles, discotecas, bancas, vehículos de alta gama y relojes de lujo, así como gran cantidad de dinero. Además, en este operativo resultaron arrestados junto a Maldonado, Rafael de Jesús, Marisol López, Elba Teresa Polanco, Víctor Paulino, Francisco Linares, Adolfo Torres, Julio César Jiménez, José Alejandro de la Cruz y la comunicadora Diana Bel Gómez, que ha sido el epicentro de la información por la figura pública que ésta representa, más los escándalos que en el pasado produjo y que en el presente sigue produciendo. También fueron detenidos Juan José de la Cruz, conocido como el Michero o el Don, María Olimpia Tavares, la princesa, Lenín Vladimir Torres y Delfina Asunción Polanco. Con respecto a los hechos, el presidente Luis Abinader ha dicho a la prensa que su gobierno hizo la promesa de no permitir impunidad y ven un ministerio público, el cual actúa, caiga quien caiga y eso se está ejerciendo en este país. Es lo que ha dicho el presidente de la república. La fiscalía aseguró que la red movilizó grandes cargamentos de drogas provenientes de Sudamérica, en especial desde Colombia y Venezuela, con el fin de llevarlos a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los involucrados están vinculados a un alijo de 1.786 kilogramos, ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre del 2016, otros 500 de cocaína introducido en esa misma isla en diciembre del 2018. Además, un tercero con 722 paquetes ocupados en Boca de Yuba en noviembre del 2018 y uno de 659 bultos ocupados en Vayaíbe en ese mismo año. La justicia dominicana está inmersa en este momento en varias operaciones, unas identificadas con el mar, coral, medusa y pulpo, otras con un número del azar, el número 13, debido a su vinculación con la Lotería Nacional Dominicana y ahora Falcón, cuyo nombre es por una especie de halcón sin dejar a un lado, el caso Odebrecht y todas tienen como denominador común la corrupción. De cualquier manera, muchos dominicanos se muestran escépticos con respecto a cómo terminarán todos esos procesos y es que durante años han visto los dominicanos como la corrupción y la impunidad han dominado la realidad de la República Dominicana sin que se revirtieran esos males. El problema de la República Dominicana es que se ha convertido en un infierno pequeño para el mundo. Todo lo dañino termina en el país, todo el que se anda cayendo donde quiera que esté termina en la República Dominicana y los peores son los políticos que se han hecho cómplices de los males que afectan al país en el orden moral, en el orden económico, en el orden social. Aparte de la genialidad de que la mayoría de dominicanos se creen que son genios de la NASA y que se la saben todas. Este caso Falcón se va a extender por varios meses y tendremos que estar hablando de él de una y de otra forma. Así es que tenemos que estar preparado porque la bola pica y se extiende y parece ser que los americanos no están por jugar y están por ponerle el cascabel a un gato mañoso que se llama República Dominicana. Este tema lo continuaré. Gracias Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones. Nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.